Cuando estés decidida, haz lo que quieras, agarra tus maletas, no vuelvas a entrar Es tu destino, agarra el camino y mira el peligro, ¿a dónde vas? Cuando estés decidida, haz lo que quieras, agarra tus maletas, no vuelvas a entrar Es tu destino, agarra el camino y mira el peligro, ¿a dónde vas? Yo de mi parte le deseo enviar, querida amiga y que reine la paz Empendió el vuelo un gorrión herido, abiertan las puertas un nido de amor Creíste mujer que estaba solito, abrió las alas y cantó el gorrión En silencio la noche, horas que pasamos, te alejas de mí o te digo adiós Creíste mujer que estaba solito, abrió las alas y cantó el gorrión En silencio la noche, horas que pasamos, te alejas de mí o te digo adiós Yo de mi parte le deseo enviar, querida amiga y que reine la paz Empendió el vuelo un gorrión herido, abiertan las puertas un nido de amor Música Música Música